¿Dónde ponemos los contenedores, canto? En el despacho, justo aquí, ¿sabes? Lo pongo literalmente aquí Lo ponemos aquí O en basura Como que lo ponemos en basura, ¿no? ¿Sería lo suyo? Vale Señores, ¿ahora vosotros vais a tirar la basura en su sitio? Está bien saberlo Muy tarde Pero está bien saberlo Por fin Por fin el conserje tiene donde tirar todo El conserje Literalmente en plan A ver, a mí me han contratado para limpiar Pero ¿Dónde tiro la mierda? Oh, no ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me dirás tú cómo Pero bueno Ya me dirás tú cómo Ya me dirás tú cómo Vamos por encima de gente Eso es lo importante Gente Gente Vamos Hay gente peor que nosotros ¿Vale? Hay gente peor que nosotros Pensadlo así Hay gente mucho peor que nosotros Siempre hay gente Siempre hay alguien peor Exactamente Ha muerto casi todo el mundo O sea La ha diñado casi todo el mundo ¿Han aprobado 10 personas? Han fallado 25 Otro 25 Se han deprimido Y tenemos un favorito ¿Por qué? Porque quería probarlo Liga semi Se ha hecho ¿Vale? Habremos fallado Habrá Habrá fallado El 83 23% Pero Ha aprobado Casi Un 20% Ni tan mal Ni tan mal Ay Por supuesto Vamos al siguiente Venga Se puede Vale Quiero Quiero comprobar Una cosa Vale Necesitaríamos 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 Meter a todos los nuevos ¿Vale? Para ganar dinero Es lo que vamos a hacer Porque si no lo hacemos Estamos perdiendo dinero Hay gente que ha vuelto Hay gente que no tiene el suficiente orgullo Como para decir que se merecen algo mejor ¿Vale? ¿Vale? A todos los nuevos Colos delincuentes Exacto Estamos O sea Al decirle a toda la gente Si tú entras Tú Métete Sin miedo al éxito Tú a tope Realmente lo que estamos haciendo Es joderles la vida Para que les enseñen de la vida Exactamente O sea ¿Podemos cambiar el nombre Al instituto Y llamarlo por favor Leí de calle Y el lema ¿Qué hora es? O sea Yo lo veo bien Yo lo veo perfecto Eh A poder ser que los conserjes limpien Antes de De iniciar el curso Por favor Ya que estamos ¿Sabes? El primer día No se suele empezar nunca Que limpien Una vez que esté todo limpio Empezamos el año ¿Alguna vez habéis visto este colegio Barra instituto Tan limpio? Porque yo no ¿Cómo se ha roto el retrete? Iniciemos el año Iniciemos el año escolar Vale Vale, vamos ganando 800 al día O sea Loda Loda ¿Fuera son obreros? Sí Ok Y Vale, pero ¿hay alguna zona de castigo? Vale, 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 vale La sala de reciclaje es el área de castigo A los que se porten mal Los lanzamos aquí, a la basura ¿Sabes? Vamos a pillar a dos Buah, 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 buah Un estudiante se ha acercado a ti para decirte que estás haciendo un gran trabajo ¡Vamos! Muchas gracias, joder, así da gusto Y tú en plan, ¿pero tú quién eres? Total, ¿eh? ¿Ves, gente? Solamente necesitábamos También te voy a decir Ya no estás viniendo el de la basura Ya no estás viniendo el de la basura ¿Puto José Antonio? ¡Míralo! La que alía el hijo de puta La pistola la que alía... Claro, el del pasillo Como... Como el pasillo no la cocina Claro ¡Ojo! Que se está cargando a todos los fumadores Se está... Se está cargando a todos los fumadores Con mano de hierro, total, ¿eh? Eso sí, por ahora hemos conseguido una cosa ¿Ves? Solamente necesitábamos Tener un año de mierda Para aprender sobre la vida Vamos a necesitar mapasuras, ¿verdad? Que se está cargando a todos los fumadores ¡Ah, la! Será por basuras Ya no se van a poder quejar por basuras A ver, técnicamente Puedes tirarlo por aquí O sea, no me tocan las narizas Puedes tirarlo por aquí Puedes tirarlo por aquí Vale Mira, estamos sobreviviendo Estamos sobreviviendo yo A duras penas, pero lo estamos haciendo Oh, no ¿Eh? Ok Espérate ¿Qué vamos a hacer con eso? Rosario 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 Rosario, ¿por qué tú lo llevas a casa? Rosario Bueno, se ha llevado Se ha llevado la mierda a su casa Las horas para el perrete Exacto Me da a mí Que la culpa va a ser de los primeros A ver, aquí tienen espacio Rosario Y ya está. Vale. A ver. Elimina esta ruta. Voy. Espérate. Vale. Ahora acabo de ver como es el tal. Tú te vas a dedicar a esto. Gracias. Gracias. ¿Y tú te vas a dedicar? A esto. Son dos rutas. Muy sencillas, de hecho. Uno se va a dedicar a limpiar el pasillo entero y otro a la zona de donde comen. No hay mucha tralla. No hay mucha tralla. Es mi opinión. ¿Sabéis una cosa que sí que habría que hacer? Ampliar la cocina. Cuanto tengamos dinero. Investigaría, pero... No quiero tener menos de 5.000 pavos. Por el momento tenemos menos de 5.000 pavos. Habría que hacer esto. Y me va a doler mucho, pero habría que hacerlo. No. 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 Y ya está. Vamos a ver si con un área común, al menos... Hostia, ¿le he puesto la silla al revés? Ah, no. Vale, están bien puestas las sillas. Vamos a ver si con un área común... Hostia, ¿no? Vale, están bien. Vale Hay que mejorar la salud Sí Mira, hay que hacer tantas cosas Por el momento vamos a ver que la gente no se muera, ¿vale? O sea, con eso tenemos bastante Que no tengan depresión, sí Es un avance Y no te voy a engañar Si conseguimos que no tengan depresión Ya estaremos bastante mejor Que el 98% seguramente De casi todas las escuelas De cualquier país Así que si conseguimos eso No me podéis criticar No me podéis criticar Porque una de las cosas más comunes Me las quitaría de encima Ah Quizás no somos los más limpios Quizás no somos los que mejor estudiamos Quizás no somos los que mejor nos comportamos Quizás no somos los más sanos Quizás no somos los que Mejor organización tienen Pero no hay depresión Hostia El gobierno local Ha encuestado A tu personal Para ver Cómo satisfechos Están con las instalaciones Mierda Eh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.